Los casos de intolerancia siguen registrándose en las calles del país. En las últimas horas se hizo viral en redes sociales un video en el que se observa a un motociclista de deliveries y al conductor de un vehículo particular liándose a golpes. Se desconoce qué fue lo que motivó ese nuevo caso de intolerancia en plena vía pública.